Valeria, por favor. Vamos a ver, ¿cómo pasa? 6.400 segundos, ahora minutos y segundos. Se divide entre 60. Valeria, ¿estás atenta o no? 64 entre 60 cabe a 1. 1 por 60 es 60, hasta 64 es 4. Bajo el 0 no cabe, pongo un 0 aquí, bajo el 0 y cabe a 6. 6 por 60 es 360, hasta 440. Bueno, pues esto que sobra, aquí el resto son los segundos, ¿vale? Ahora, estos son minutos, los vuelvo a dividir entre 60. Esto cabe a 1 y sobran 46. ¿Vale? Bueno, pues estos son los minutos y estos son las horas. Entonces, 6.400 segundos es 1 hora, 46 minutos, 40 segundos. En estas operaciones nunca se sacan decimales. Y lo que te ha explicado el profesor, que tú lo has liado porque no estás atenta, te lo digo otra vez. Estás liado porque no estás atenta. Es que si te dan 2,7 horas, para calcular cuántas horas y minutos son, se divide en dos partes. Por un lado, la parte entera, que serían dos horas. Y luego, para saber cuántos minutos son, 0,7 horas, se multiplica por 60. Y son 42 minutos. Entonces, estos son 2 horas y 42 minutos. Son dos cosas totalmente distintas. Que tú mezclas porque tú estás en otro lado. No estás lo que estás. ¿Vale?